La verdad que muy contento, muy entusiasmado, agradecido por toda la gente que se sumó, por todo el equipo que formamos. Llega un momento muy esperado para nosotros, un camino largo, recorrido, momentos difíciles, pero también momentos de muchas alegrías. Y bueno, llegó el momento, el cierre de campaña, ya muy expectantes para lo que es el domingo, el acto eleccionario, con muchas ganas, invitando a toda la gente a votar, es obligatorio y es fundamental que votemos un cambio para nuestra ciudad. Era el propósito que teníamos, nosotros teníamos una decisión firme de ofrecer a Trelew un cambio, de realizar un plan, de juntarnos con personas con el mismo compromiso que asumí yo, comprometidas, idóneas, y de realmente transformar a la ciudad, que hoy decimos que la ciudad de Trelew está dormida, necesita despertar y nosotros la vamos a despertar a partir del 16 de abril. Muy tranquilo, la elección pasada también estuve tranquilo, disfrutando el momento, convencido del trabajo que estamos haciendo y del camino que venimos realizando, muy confiado con el equipo que nos acompaña, así que la verdad que no tengo más nada que agregar ni que hacer en este momento tan especial. A la mañana temprano voy a desayunar, voy a ir a ver cómo se inicia el proceso eleccionario, voy a ir a votar a las 9.30, voto en las 151, después voy a estar colaborando con todos y al mediodía voy a almorzar con mi mamá, como lo hago todos los mediodías, y después ya conversando y colaborando con el acto eleccionario y ya esperando a partir de las 6 de la tarde el resultado.